¿Cómo beneficiarse de esta práctica herramienta? Paso 1. Después de iniciar sesión en el portal del agente, dirígete a la pantalla de pólizas y selecciona la sección de reclamos. Paso 2. Desde aquí es posible hacer una búsqueda del reclamo ya sea por número, nombre o póliza. Paso 3. Una vez localizado el reclamo correspondiente, basta con hacer clic en el símbolo bajo el estado pendiente con el fin de acceder a la pestaña Acción requerida. Paso 4. En la sección Comentarios encontrarás detalles sobre la información pendiente, en cuyo caso podrás cargar la documentación necesaria. Para continuar, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla. Paso 5. Una vez que termines de cargar la documentación solicitada, el estado cambia de pendiente a información recibida. Paso 5. Una vez que termines de cargar la documentación solicitada, 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 la documentación solicitada